hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de planet coaster y bueno me he planteado un poquito lo que quiero que vaya aquí detrás o sea no sé realmente cómo es Disney pero sí que me quiero imaginar que no nada más entrar pues no tenemos ese agobio de atracciones que supongo que vamos a tener un poquito más adelante entonces que quiero hacer aquí pues aquí he planteado esto porque básicamente ya sabéis que yo no tengo mucho tiempo así que la mayoría de las cositas por la saco de la de la bolsa entonces se está buscando así cositas que sean bonitas pero a la vez que nos sirvan así como como para crear una calle vale una calle central en la cual ya dividiremos para ir a las diferentes partes de nuestro de nuestro parque de relación en nuestro propio disneyland como ya como ya sabéis es una es propio vale o sea yo no estoy fijando nada porque no porque no lo sé yo no sé tampoco he visto vídeos no he querido ver vídeos de de disney para para guiarme ni nada porque como no como es muy difícil hacerlo yo prefiero hacerlo como yo me lo imagino y ya está vale pues yo creo que esta sería una de las primeras partes de la calle si no cuál ha sido la propuesta se supone que si es la que acabo de poner alex y entonces está y vamos a poner una segunda que yo creo que va a ser ésta vamos a ver si ésta creo que en cuanto a altura y todo viene bastante bien es bastante parecido ya he metido en la estación así que vamos a intentar pegarlo al máximo creo que hay que doblarlo un pelín para que vaya un poquito más cuadrado con la carretera vale bueno para carretera va a simular una carretera vale luego pintaremos esta parte de aquí para que no quede tan los colores esos verdes tan tan llamativos comparado con los grises y lo que ya no sé si poner otra un poquito más de calle o dejarlo así es decir puedo o bien esta no lo ha puesto vale hacer aquí como si fuera una parte que continúa vale o sea lo ponemos por ejemplo aquí y podemos hacer que esta calle tirase a la derecha y luego ésta continúe recta y poner otra aquí que gira a la izquierda y creo que lo mejor creo que en cuanto a planteamiento puede ser lo mejor vamos a ver si éste lo pudo colocar un poquito más pegado yo creo que así está bien si no luego lo modificamos un poco pero creo que esto sería perfecto creo que más o menos vamos a seguir la calle genial y este de aquí es el que hemos puesto anteriormente tengo que verlo no este no lo hemos puesto así que se va a hacer esta parte de aquí de final de calle lo que no sé esta es la principal de que tengo no sé si aquí que bajar esto cerrarlo en plan llegamos hasta aquí y punto lo pegamos lo máximo posible voy a pegarlo para mayormente para ver que como queda en plan lo ponemos aquí y se queda totalmente unido a la anterior mira esto es lo que no me gusta veis esta cosa rara que siempre hace las cosas que me bajo de agua yo creo que será de subir lo que se sube malamente pero no sé por qué pega ese botecito tan feo que éste por ejemplo no lo hace y son del mismo creador es espectacular lo que hacen por otro lado este espectacular y con mucho tiempo también supongo vale no si además que como no puedo modificar mucho los las opciones pues tampoco puedo hacer gran cosa voy en este caso a ponerlo aquí por ejemplo ahora sí vale ahora sí o sea ahora se queda hundido pero yo quiero que quede un pelín por encima vale en el momento en el momento en el que lo tocamos es él es cuando cuando hace ese error o sea vamos a ver y hago así y hago así y lo bajo se queda al ras del suelo que es lo más cercano lo más parecido que se va a quedar a este este es que no lo puedo bajar más voy a intentarlo ahora igual que el hecho de este pero creo que no lo puedo no lo puedo pegar más no veis o sea lo tienes que poner justo justo pegadito si no lo pones directamente no lo pueden modificar ya tienes que hacer así pegarlo bajarlo dejarlo a ras del suelo y dejarlo donde tú quieras o sea le voy a dejar aquí y ya se quedaría ahora no se nada vamos a volver a hacerlo ya sé que os aburrí un poco pero así también veis lo complicado que aunque sean artículos bajados porque es que son bajados no es nada fácil intentar hacer las cosas con el compran el 4 yo creo que es uno de los juegos que parece sencillito y cuando le coges el truquillo pues puede que sí que te parezca más sencillo pero tiene algunos bugs errores o no sé ni cómo llamarlo que no me gusta nada vamos a ver lo pongo aquí dejo esa calle central le doy y se vale ahora ya se ha quedado y este problema que tiene es que no hace eso yo por lo que he intentado hacer antes pues no maneja vamos a moverlo y aquí es que fijaros que directamente tiene como ese bordillo que sube un poco las estructuras y hago así ya baja directamente hasta abajo del todo eso no me mola no me mola que haya ese bordillo por ahí pero lo voy a dejar no me voy a complicar mucho porque tampoco quiero perder mucho tiempo en el check pero hoy montar nuestra primera atracción vale vamos a subir creo que que han puesto es este si no me equivoco vale no no sé si vamos a seleccionar entonces por aquí bueno para para hacer esto yo me vengo hasta aquí hasta el principio vale y cojo como guía este que veo que es lo que me hace ir completamente recto vale dos a partir de ahí pues voy tirando y voy haciéndole el resto de calles y hasta aquí yo creo que hasta aquí sería lo suyo y ya pues a partir de aquí vas decidiendo qué hacer a pero es que lo obstruye fijaros que no lo puesto nada bien pero bueno eso lo voy a hacer ya fuera de cámara tendría que haber hecho quizás esto desde el principio y así pues me guiaba por la por la carretera aquí no hay nada construya no lo que no sé aquí porque sí y todo esto vale creo que me he equivocado de color pero es que me gusta más este voy a dejar así porque creo que aunque el otro es muy mal la carretera pero no me acaba de convencer del todo si quitamos y si lo volvemos a seleccionar se queda sobre ahí pero bueno siempre siempre hay algo que fastidia yo creo que es por esto lo mejor si lo quitamos lo y lo volvemos a poner vamos a intentarlo y todo esto y ahora ya si quedaría perfecto vale si es que fijaros que no por un lado quiero que sea más negro y por el otro me gusta más el gris pues no lo sé voy a hacer una cosa lo voy a dejar así y me lo decís vosotros los comentarios cuál de los dos preferís gris clarito o negro y ya según me digáis pues lo pues pongo uno otro vale vamos a unir también las tiendas por lo menos para dejarlo ya también conectado todo este de aquí ya se unió solo mira nos ahorraba el trabajo luego yo creo que es mejor el otro gris pero bueno vamos a vamos a mantener este de momento y ya luego lo modificó no me gusta mucho esto no me gusta mucho aquí los baños pero por otro lado si no lo ponemos aquí vamos a tardar mucho en poner unos baños así que ya mejor dejarlo dejarlo completamente hecho y lo quitamos de medio y este de aquí al estar tan pegado pues no sé si va a ser contacto y si no da igual porque tampoco me causa agobio las tiendas yo prefiero que unir otro tipo de cosas que a unir las tiendas sinceramente porque son un gasto un poco innecesario ya sabéis que aquí tenemos las típicas maquinitas estas de comer y creo que son mucho mejores que las tiendas porque así no nos generan unos gastos que las tiendas sí que generan vale esta parte aquí no la voy a unir de momento porque lo dicho quiero modificarlo y quiero hacerlo ya fuera de cámara lo que sí voy a intentar es ver si queda cuadrado mira aquí por ejemplo si por ejemplo podemos poner la carretera a 2 esto tengo que modificar porque no quiero hacer un sitio tan pequeño para pasar porque luego se agolpan aquí la gente y no me gusta y aquí pues voy a tener que hacer lo mismo este lo voy a tener que modificar y luego y le pongo a doble aquí no me deja porque hay una tienda vale ya sé por qué no me dejaba tampoco antes y aquí ya he puesto las tiendas que ese es el problema veis por eso yo no quería poner las tiendas por lo menos de esta parte que se va a quedar ya fija sí pero el resto no vale bueno pues sería venimos por aquí nos da la bienvenida a esta gran calle digamos que es una calle central y ahora ya así que deberíamos empezar a poner cositas de disney verdad tú es que no no me gusta nada como ha quedado aquí puesto de de verdad que es un toque pero no puedo dejarlo sin modificarlo espero que no se haga muy pesado esto pero ya sabéis que si no luego vamos arrasando errores y prefiero prefiero intentar corregirlo desde el principio vale quedaría esta parte de aquí un poco separada pero pero por lo menos ya no quedaría tan tan feo porque eso ya ya sabe que se puede pintar o se puede poner justo debajo cualquier cosita y ya no quedaría tan mal vale el sol me va a gustar más este ya ya lo digo ya lo digo porque viendo la viendo el color que hay entre la diferencia entre uno y otro me está gustando mucho más el otro pero no tampoco lo aseguro y está claro al poner ahí la está aquí la el paso este ha hecho aquí una cosa más fea claro porque lo que no sé porque tiene que venir unido si puedo modificar un poquito el terreno lo haya no creo que así lo vuelto a dejar como como estaba y ahora vamos a modificar eso sí otra vez esto lo movemos bueno queda un poco de cuadradillo pero creo que no nos va a interferir en nada es un poco raro verdad por yo creo que queda raro básicamente por esto y esto creo que se lo voy a incluso a quitar veis ya creo que queda mejor así que luego nosotros le podamos poner lo que lo que queramos a que a que quede solo prefiero copiar y pegar por ejemplo este de aquí veis lo ponéis aquí lo ponemos debajo y ya que el otro vamos a quitarlo porque no no lo tenía pensado pero realmente creo que es lo mejor vamos a ver lo duplicamos le damos la vuelta y así dejaríamos la esta esquinita para poder ponerle eso lo hacemos así claro que la otra opción es tapar el suelo con esta especie de suelo prefabricado pero por otro lado luego van andando los muñequitos digamos y van metiéndose por debajo y a mí eso pues no me acaba de convencer mira pues no queda mal el árbol tampoco o sea hemos copiado todo lo de aquí aquí y mirar que no es como si fuese parte de esta pues me gusta no me disgusta vale se va a salvar de largo esta parte pero pero entender que no quiero no quiero arrastrarlo vale entonces si aquí edito ahora cojo esto y lo muevo se moverá solo esto porque no me lo lees movimiento avanzado y lo adelantamos vale no quedaría no quedaría la valla esa pegada pero fijaros que por lo menos esto está dentro la valla esta y la verdad es que me viene sobrando por lo menos estas últimas partes lo quitamos y así por lo menos no sobresale tanto quedaría ahí pero como no se lo voy a poner aquí pues no queda no queda mal del todo vamos a ver qué tal ha quedado si venís andando por aquí veis la la entrada veis la estación vamos andando por aquí y ya nos encontraríamos aquí vamos a poner árboles cositas así para que disimule un poco y ya entraríamos en la parte principal con tienda con decoración creo que no queda nada mal la verdad es que me gusta y ahora ya tengo el pensamiento mío es que aquí pongamos el castillo principal vale que se vea también desde desde la entrada pero eso lo voy a dejar para un capítulo más adelante no quiero ponerlo no quiero ponerlo ya vamos a ver porque quiero poner mi primera atracción y creo que la vamos a poner justo aquí justo detrás de los delitos esto en esta ocasión vamos a volver a seleccionar luego me voy a tener que hinchada a cambiar la parte de la de las carreteras pero bueno no pasa tampoco nada porque no no se tarda tanto vamos a ver la primera atracción quiero que sea o sea no quiero que sea muy fuerte pero tampoco creo que sea una cosa así de niño que llame un poquito la atención pero que no sea tampoco súper fuerte vamos a ver si tengo alguna así de pre fabricada que ya sea de disney sino de disney pues más o menos que sea parecida a la temática disney por ejemplo a ver esto que sería no lo veo a el carrusel el típico carrusel que ponemos siempre al principio de todos los de todos los parques pues creo que vamos a poner este me gusta la idea de que sea la primera sea una de las atracciones que siempre viene por casi por defecto y me parece interesante vamos a ver el problema veis es que si lo bajo me dice que tururú y se mete debajo de tierra entonces si lo subo me vuelve a ser eso y el ángulo fijo de 15 en 15 poco pues vamos a ver si llegando el terreno quedaría un poquito mejor pero yo vengo a dudarlo lo ponemos por aquí por ejemplo no es que queda como como que no quiero y no puedo de la de la atracción o sea no no sé por qué al guardarlo en la workshop les pasa esto lo mejor sí yo que soy muy torpe pero pero suele pasar bastante vale vamos a ver vamos a unir la entrada al camino por aquí está por aquí la tienen pequeñita y el color es es que me gusta más un color un poquito más oscuro quizás y que vamos a poner aquí no voy a poner barandillas porque como se supone que vamos a seguir el camino este que nos marca la la misma atracción pues no no da la sensación así como que está está el malamente vamos a ver planet quarter y su y sus caminos a él creo que lo voy a intentar al revés porque si me va a estar dando ese por si aquí y luego así y desde aquí ya entro es porque está muy pegada a la atracción quizás aquí va hay que bajar la anchura y lo bajo aquí la anchura también pues no lo entiendo fijaros que estamos con el mínimo vamos a ver de aquí que parece que sí que me ha hecho aquí contacto volvemos a hacer lo mismo pero mía los caminos planet coaster y sus caminos o sea yo creo que lo que más lo que más odio de planet quarter suele ser los los caminos básicamente venga vamos a intentar otra y pero que es porque detecta el las cosas las cosas y por eso me lo me da error porque si yo le ente incluso es una cosa voy a hacer cuando un chanchullo de estos raros de los que se suele hacer para un poco de planes cuáster pero en esta ocasión es que no quiere no quiere o sea pelea tras pelea voy a poner una pequeña pausa y voy a ver cómo solucionó esto bueno pues se ha encontrado una pequeña solución tampoco es que sea pero lo que he hecho es quitarle aquí la entrada básicamente y la he puesto aquí porque al llegar siempre a la misma zona o sea llegar aquí me daba un error y no me dejaba seguir poniendo cola digamos entonces prefiero ponerla directamente por aquí y ya está tampoco pasa nada o sea más cortita la entrada pero es que realmente como no me no me interfiere mucho me da igual o sea la las colas que tengamos en esta ocasión me dan igual porque realmente no vamos a ganar dinero con el parque va a ser una cosa más estética que otra cosa entonces o sea bueno yo sí yo supongo lo imaginaréis porque al ser en el modo creativo pues realmente lo vais a ser lo vais a notar vaya a notar que la está más la decoración que la jugabilidad así que venga vamos a continuar yo creo que aquí vamos a poner voy a intentar no sé si voy a poder pero voy a ver si puedo poner un pequeño laguito alrededor uy y si se puede yo quería que esto no iba a poder hacerlo pues mira si lo puedo hacer quiero dejar un primer el agua alrededor por lo menos para que no quede esa sensación de que está volando la atracción sino está con con las piedras y podemos poner el agua a ver quizás queda guay yo creo que queda guay a lo mejor en esta parte vamos a ponerle las vallas que por cierto la voy a quitar porque si dejo la barandilla después cuando en elevado lo voy a dejar siempre después cuando hagamos este suelo vamos a tener que estar poniendo y quitando la barandilla vale a ver aquí se ve mucho lo que viene siendo la atracción por debajo entonces que podemos hacer para disimularlo un poco porque me gusta la sensación esta pero prefiero que no se vea tanto la parte que está debajo y ya poner todo así pues no me parece ni medio normal pero a lo mejor mucho se ve mucho que en realidad no queda feo del todo pero quiero no quiero que se vea tanto así que lo que vamos a hacer es poner ver qué plantas podemos poner perdón me ha dado un pantallado a ver podemos poner aunque sea unas plantitas así a ver si puedo modificarlo un pelín ya sea mejor así la doble un poquito así que se disimula un poquito la parte de abajo no se ve lo que viene siendo los los cimientos pero realmente creo que es mejor que está así como con unos arbustos digamos debajo a que a que se vea ahí el la atracción volando digamos la atracción volando digamos voy a poner un poquito vamos también os quiero dar las gracias porque el primer capítulo ha tenido muchísimas visualizaciones espero que os siga gustando y que lo apoyéis porque así quizás suba más vídeos de planes costes o sea no sabéis que no me quiero comprometer porque yo tengo un trabajo entonces me cuesta un poquito al grabar pero por ejemplo viendo como como reaccionasteis ayer al primer capítulo pues eso por ejemplo me ha animado para que hoy en el web que si yo que tengo pues en vez de irme a descansar como viene siendo lo normal después de un día de trabajo pues me he venido y me he puesto a grabar porque estoy súper contento con la con la reacción que habéis tenido parece que en un día 70 visualizaciones que viene a ser lo normal que suelo tener yo en 60 perdona 60 visualizaciones que suele ser lo que tengo yo normalmente en un vídeo de planes pero después de pasar bastante tiempo bueno creo que no ha quedado nada mal vamos a poner creo yo unos cuantos árboles ya en un futuro empezaremos a decorar un poquito un poquito más vamos a ponerle dos oscuritos y vamos a poner este me gusta mucho es una sensación así como de caída y me gusta por ejemplo para ponerlo por aquí detrás no sé cómo quedará a lo mejor yo cojo y lo quito pero quiero verlo desde aquí da la sensación de que está cubierto yo creo que sí da buena sensación muchas veces cuando no sé si os pasa a vosotros que de repente la cámara como que te va muy lento no puede no pueden modificar bien como la forma de verlo o se te cambian incluso el manejo dándole a la r te vuelve la configuración normal o sea yo me he dado cuenta después de mucho tiempo y es una pesadilla cuando realmente no no tienen ni idea al principio vale esta zona puede ser la zona por ejemplo de las princesas podemos empezar a poner princesas aunque luego allí al final aquí tengamos el gran castillo de tenicienta creo que era pues podemos empezar a poner por aquí alguna que otra princesita y como estamos en el agua pues podemos aprovechar y poner esta que creo que es la sirenita verdad si no me no me si es ariel la sirenita así que me gusta me gusta la forma de de coger el agua o sea de jugar con el agua y la princesa me gusta así que vamos a quitar por ejemplo aquí la espada y vamos a intentar si nos deja el juego madre mía venga entre que el juego llevo mucho sin jugarlo y que y que me falla la memoria muchas veces y aún merecéis un premio básicamente por por verlo los vídeos vamos a ver que más podemos poner que sea de ariel creo que no tengo mucho de ariel ariel voy a poner sirenita pero nada de la sirenita no tengo yo quería que tenía el pescadito que tenía a mí no lo tengo por aquí lo podemos poner por aquí también podemos ponerlo por ejemplo aquí para cuando los niños bueno niños no tan niños están esperando en la en la cola pues podemos ponérselo para que les dé la bienvenida mira le ponemos aquí una silla al al que esté esperando no no a este de aquí delante de eso la ponemos aquí por si se quiere sentar vale creo que también teníamos si no mal no recuerdo mal a úrsula que úrsula era bueno yo hablo de en español vale no sé si en el resto de países el el nombre de los personajes son los mismos pero este por ejemplo aquí se llama úrsula no sé no sé si allí en el resto del mundo se llama también úrsula en este caso creo que lo podemos la podemos incluso poner por aquí porque si la ponemos por aquí abajo pues no no se la va a ver bien del todo así que prefiero ponerla en una parte que sea más llamativa vale que más podemos poner hemos puesto a úrsula hemos puesto a la sirenita oh qué bonito no sé si esto se ilumina por la noche pero la sirenita quizá bueno tengo que buscar más por si por si una casualidad no la he visto o cualquier cosita para ponerla por por dentro porque sí que está bien muy feo es aquí eric así vamos a ver lo ponemos quizás a eric como pasaría a ariel pues sería lo suyo sería ponerlo en este lado es que no que no queda muy pareado o sea es muy raro porque es una es una piedra pero vamos a intentar que quede un poquito un poquito mejor vale vamos a ver si tenemos algo más de la sirenita que yo por lo que veo ah bueno mira si tenemos por aquí a sebastián sebastián lo podemos poner también por aquí por ejemplo tenemos ahí ya a los tres pobrecito el sebastián la que le das en la en la película no es para aguantar también un poquito a ariel vamos a ver yo creo que hay nada más de lo que viene siendo la sirenita y lo y a ver nada nada más no no yo no veo ninguna ninguna más quizás a lo mejor por por poner otra deberíamos ponerla por aquí detrás y ya está mira la ponemos por aquí y ya tenemos a la a úrsula la sirenita y por aquí tenemos al resto vale pues así quedaría nuestra primera atracción la podemos abrir lo que pasa que como hasta ahora no hemos tenido nada hay mira hay que probarle y todo yo esta nunca la había no había tenido que poner a probar no sé si realmente va a venir alguien por aquí porque la gente hasta ahora no a mí si solamente con una con una atracción ya están empezando a entrar lo que sí voy a hacer como yo no voy a ganar dinero con esto pues voy a limitarlos lo voy a limitar a mil personas vale para que no tengamos mucha mucha gente dentro del parque tampoco me conviene porque no por lo que digo como no ganó dinero entonces es un poco absurdo vale le ponemos un poquito a cámara rápida lo que podemos hacer es como yo supongo que van a ir todo el mundo al mismo sitio pues no le ponemos a cámara rápida sino que lo ponemos en primera persona cámara rápida no pero un poquito a cámara un poco más rápida así vale vamos a ir hasta la atracción y supongo que se montarán yo voy a quitar la cam os dejo con la prueba y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por ver muchas gracias por el apoyo y nos vemos adiós no 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 así no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!